Hola, hola En el videíto de hoy tenemos atención personal Así que hoy te voy a mimar para que te puedas relajar Vamos a simular que estamos en una pijama ¿Qué te parece? Y te voy a maquillar No te preocupes, luego también te puedo desmaquillar Ya que no vas a... puedes dormir con todo de encima No te preocupes por eso Voy a comenzar colocándote algo, una vinchita Para sacarte todos esos pelitos De tu hermosa carita Ok, por acá tenemos la vinchita Es muy, muy suavecita Así que me va a ayudar a sacar todos esos cabellitos De tu bella carita Así Por acá arriba Vamos a acomodar bien para que no te tape nada Nada, nada, nada Ahí está Y pues ahora quiero ponerte un gloss Que te va a hidratar los labios Y te va a dar como unos brillitos doraditos Si te gusta el dorado, ¿verdad? Igual el tonito es rojo Pero los brillitos son doraditos A ver, trompita Ahí está Ahí está Voy a poner un poquito En mis labios Ahora Creo que Podemos empezar Quitándote unos cuantos Poquitos pelitos Vamos a delinearte un poco Tu cejita ¿Te parece bien? Es un poquito Nada más No te va a doler Confía en mí Sí Acá tengo una pincita Y vamos A sacar Rapidito Así para que No ve la Acá también Ahí está Y te voy a colocar En tus cejitas Cuando termine ¿Qué te parece? Si nos tomamos fotos Arregladitas Así Para tenerlas En el recuerdo ¿Te gusta la idea? Sí Para tus redes Pues te puedes Simplemente cambiar de ropa Y ya La haces linda Te voy a colocar Acá En tus cejitas Solo un poquito Un poquito Un poquito Por acá también Un poquito Sí Ahí está Ahora Vamos Con esta Especie de tinta No parece No Es que te acaba Muy lindo El brillo Pero No sé Siento que le falta Un Yo no sé Tinta Acá Solo En el medio Por acá Así Ahora Quiero colocarte Te gusta Estos tipos de colores Como champancitos Bueno Es Es como Rose Cote Con champán Más o menos Lo usamos en ti Te lo puedo colocar Tal vez Como sombrita O si no quieres Sombrita Puede ser Para El lagrimal Sí Primero voy a poner Un poco Acá En mi mano Ahí está Para que no salga Tan fuerte El tono Acá lo difumino Y tiene unos Destellos Muy lindos Voy a apretar Acá Apreto 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 Acá El otro lagrimal Apreto Apreto Un poquito Más Apreto Te gustaría Tu carita Un poquito Solas Tal vez Solo un poquito Ok Ok No te preocupes Por acá También Perfecto Voy a ponerte Un poquito De sombrita Sí Para dar Algo de profundidad Algo así Cierra tus ojitos Cierra Vamos a colocar Lo primero A toquecitos Vamos a depositar Todo el producto Tocitos 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 Por acá también Tocitos 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 A ver, un poquitín más Así Circo lento, circo lento, circo lento Circo lento, al otro lado Circo lento Ahí está Vamos a quitar Para no colocar más producto Acá en mi mano Y ahora sí Quiero ponerte un poquito de este perfume Huele rico, mira Ahora, acércate Para que huelas ¿Qué tal? ¿Te vas rico? ¿Verdad? A ver, un poquito Acá también, así Ahí está Sí, no tiene nada de malo Si no, vamos a salir igual un poquito de perfumito Para nosotros mismos También Te pensaba poner este Lápiz delineador Pero luego Se nos va a complicar la hora A la hora de sacarte un ¿Quieres esto? Para las fotos Pelicota, pelicota, pelicota A ver, arriba Abre bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Así El otro Ajito Por acá Ahora Abajito, abajito Acá Y el otro También Por acá Por acá Ahí está Te voy a poner unos huequitos Para que salgan En las fotos Mira Es así Pero lo podemos Difuminar ¿Ves? Puede ser muy intenso O si colocamos un poquito Se difumina ¿Qué te parece? La sal que te hicieron tus ojitos Es un arte Mascarita Es que maquillaje Te voy a poner mascarita Tú sabes que maquillaje Sin máscara Como que Falta algo Y así En las fotos Tus ojos Tus ojos Van a ver Mucho más grandes Así Para arriba Para arriba Los de abajo También Acá está Para abajo Para abajo Por acá También Así De abajo De arriba 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 Ok Y ahí está Te ves súper bonita Sí Oye No sé si he cargado Mi cámara Pero podemos tomarla También con los celulares Igual ahora Salen súper bien Las fotos O quieres esperar Que cargue mi celular Que cargue mi cámara Con los celulares Ok Sí Yo te voy a desmaquillar Pero luego de las fotos Entonces Vamos Lo podemos tomar Como que De balcón O lo quieres En el cuarto En el balcón Primero Buena idea Buena idea Ok Ahí vamos 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 Gracias.